Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo. Soy Martín de Español Real y si es la primera vez que me ves o me escuchas bienvenido o bienvenida a Español Real aquí ayudo a todas las personas del mundo hispanohablantes como tú que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. En este sitio podrás encontrar videocursos, clases en vivo, videos editados, frases, expresiones y mucho contenido en español real. El video de hoy, el objetivo de este video es hablarte de estas palabras especiales que no tienen un origen hispánico o español. Sin embargo, los hispanohablantes las empleamos muy a menudo a diario y forman parte del español real, del español auténtico. Así que la idea de este video es explicarte qué son los italianismos, qué palabras son y también enlistarte una serie de palabras que se suelen usar en el mundo de habla hispana. Este video surgió ya que en este momento me encuentro aquí. Detrás podrán ver el lago de Como, que es un lugar magnífico. Te lo recomiendo, si nunca has estado en esta parte del mundo, muy recomendable venir a esta parte del norte de Italia. Así que encontrándome yo aquí, en Italia, aprendiendo idiomas como tú, viajando como muchos de ustedes, pues me di cuenta de que hay muchas palabras de origen italiano o palabras italianas que se emplean en español, que se emplean, que son empleadas por los hispanohablantes en el mundo de habla hispana, como si fueran palabras cotidianas. Bueno, este es el objetivo de hoy. También realicé un video en vivo preguntándote si te interesaba este tema. Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron allí en vivo esta tarde y que respondieron positivamente a esta curiosidad. También, antes de empezar, antes de empezar, quiero recordarte que he realizado otros videos sobre extranjerismos, porque los italianismos son, ante todo, extranjerismos. Es decir, son vocablos de otro idioma que se emplean en otro idioma, en otra lengua. He realizado un video sobre anglicismos, que son aquellas palabras en inglés o de origen anglosajón que se emplean en el español. También, galicismos, que son las palabras de origen francés que se emplean en el español. Así que el video de hoy es para hablarte de los italianismos, que son estos vocablos de origen italiano. Sin más, vamos a comenzar con la lección de hoy. Bueno, en primer lugar, como te había... como lo había comentado hace un momento, los italianismos forman parte de este gran grupo de extranjerismos, que son vocablos que provienen de otras lenguas o de una lengua extranjera. Los italianismos, particularmente, son vocablos o giros, es decir, palabras de la lengua italiana, que se emplean, en este caso, en otro idioma. Específicamente, para nuestro caso, que se emplean en el español, en el español real, en el español de cada día. Así que éste es, a grandes líneas, y de manera muy precisa, el significado de italianismos. Ahora, quiero, a continuación, presentarte algunas palabras, algunos italianismos, como ejemplo, para que puedas darte cuenta, de manera ilustrativa, cuáles son estas palabras. Bueno, creo que la primera es la que yo, personalmente, suelo utilizar mucho, y estoy seguro, segurísimo, que muchos, pero muchos hispanohablantes la emplean, incluso tú, hispanohablantes, nativos, no nativos, profesores, estudiantes, académicos, intelectuales, políticos. Además, todas las personas emplean esa palabra. Es, chao. Es una manera de despedirse. Si quieres saber más maneras de despedirse en español, te invito a ver mi video. Puedes darle click allí, o debajo, mi video sobre maneras de despedirse, distintas formas de despedirse en español. También vas a poder encontrar en el canal de YouTube videos de... un video de formas de saludar en español. Así que, esta forma, este saludo, esta manera de despedirse, es un italianismo. Es decir, chao. En el mundo de habla hispana se puede decir chao, con la o, o con la u. Chao. Algunos países suelen emplear con la u. Quiere decir adiós, o hasta luego. Así que, en español, puedes decir adiós, hasta luego, o utilizar, como muchos hispanohablantes, la palabra chao. Es muy común. Es muy aceptada esta palabra. Así que, pierde cuidado si escuchas a alguien decir al momento de salir de algún lugar, al momento de despedirse, decir chao o chao. Siguiente palabra, capo. Capo quiere decir jefe. Capo se refiere a la cabeza, a la persona más importante, tal vez dentro de un grupo, de una organización, que es el encargado de hacer las cosas, de mandar, de dar las órdenes, o de administrar algo. Capo. Esa persona se le puede decir capo. Muchos hispanohablantes emplean esta palabra para referirse al jefe, o a la persona, al líder, a la persona que es la cabeza de un grupo, de una organización. Siguiente ejemplo, birra. Birra quiere decir cerveza. En algunos países de América, países hispanohablantes, muchas personas suelen decir, o suelen llamar a esta bebida alcohólica, a la cerveza, la suelen llamar birra. Por ejemplo, personalmente la he escuchado en Centroamérica, en algunos países, en Argentina, en Uruguay, muchas personas suelen llamar a la cerveza birra. Cuando se encuentran en un bar, entre amigos, o en distintas situaciones, se refieren a esta bebida como birra, que es un italianismo muy aceptado y también muy difundido. Otra palabra es amore. Amore quiere decir exactamente amor en italiano, y se suele emplear como una manera de llamar a la pareja, o a la persona que nos interesa, o a la persona por quien sentimos algo. Una manera, una manera, un modo de llamar amore, o también para referirnos a un sentimiento, ¿no? En este caso, al amor, amore. Siguiente palabra, laburo, o laboro, quiere decir empleo, o trabajo. También en muchos países de América, o de América del Sur, específicamente, suelen referirse al trabajo, al empleo, como laburo, o laboro. Pesto. Pesto. Pesto, quiere decir, se refiere a un tipo de salsa. Es un tipo de salsa que se suele agregar a la pasta. Es de color verde y que proviene de una zona específica de Italia. Así que, no existe una traducción en español, por lo que se suele emplear esta palabra, tal cual, como en italiano, pesto, para referirse a este tipo de salsa. También se suele emplear la palabra salute, para referirse a la salud, como, por ejemplo, el momento de brindar, o de realizar un brindis, se dice salute. Así que, también es una palabra que se suele emplear muy a menudo por muchos hispanohablantes. Y te la presento, para que la conozcas, para que sepas que se suele decir salute. Otras palabras, que también son italianismo, muy difundidos, son aquellas palabras que tienen que ver, al igual que la palabra pesto, con la cocina, o con la culinaria, con algo muy específico, que no se puede traducir. Y que, por este motivo, se emplea en el mundo de habla hispana. Así que, por ejemplo, te presento algunas. Capuchino, es un tipo de café, latte, para referirse a la leche, o algo que contenga leche. Me explico, chocolate, latte, chocolate, con latte, café, latte, etc. Así que, en muchos negocios, digamos, en muchos locales comerciales, cafeterías, bares, lugares públicos, y muchas personas de distintos lugares de habla hispana suelen llamar a estos productos o a estas bebidas, tal cual, como en italiano. Capuchino, latte, macchiato, para otro tipo de café, mocha, etc. Así que, todas estas palabras se suelen escribir como en italiano, y se usan tal cual en el mundo de habla hispana. Se entiende sin ningún problema, así que pierde cuidado. Esto sucede también con otros idiomas. No es algo exclusivo del español, así que los italianismos también suelen ocurrir, ¿no? Se suelen... Son palabras italianas que suelen ser importadas, no solo al español, sino a otros idiomas, como el inglés, el francés, el ruso, el alemán, el árabe, etc. Otra palabra, para terminar, es gelato, que se refiere también al helado, que forma parte de estas palabras que tienen que ver con comida, con la culinaria, y la palabra góndola, que se refiere a estantes de un mercado, de una tienda. Bueno, estas son algunas palabras, ya que los italianismos son muchos más, algunas palabras han sido modificadas, han sido un poco hispanizadas, digamos así, o españolizadas, para poder hacerlas más fácil, ¿no? Más amigables, fonéticamente. Sin embargo, todas son italianismos, ya que tienen un origen en la lengua italiana, ¿no? Bueno, si conoces otros italianismos, cuéntame debajo, tal vez en tu idioma materno, o en tu primer idioma, existen también algunos italianismos, escribe debajo, escribe por favor si existen estos italianismos, tal vez otros, déjame saber debajo. También quiero decirles que no te preocupes por los extranjerismos, sobre esto puede haber un debate, ya que existen palabras equivalentes en español, en algunos casos, en algunos casos no. Lo más importante, y que quiero que te lleves de este video, es que el español real es ese español que está lleno de frases, expresiones, refranes, extranjerismos, anglicismos, italianismos, galicismos, malas palabras, y muchos giros y modismos que enriquecen esta lengua. Y mientras más cómodo te sientas, y mientras conozcas todos estos detalles, todas estas características, te vas a apoderar del español real, y vas a poder expresarte, comunicarte de una manera más auténtica y natural, con confianza y sin estrés. Así que, a usar extranjerismos, si es el caso, es muy importante que sepas qué son, cuáles son, y que los emplees de una manera natural que te permita comunicarte en español. En español real. Quiero recordarte que tengo otros dos videos sobre extranjerismos, uno sobre anglicismos, que son aquellas palabras que provienen del inglés, sobre galicismos, aquellas que derivan del francés. Así que vas a poder encontrar aquí, tal vez voy a dejar el... no, tal vez, lo voy a dejar aquí los enlaces debajo, donde lo encuentres, así que vas a poder encontrar estos videos, te recomiendo que los veas, ya que de este modo, vas a ampliar tu vocabulario y tus conocimientos del español real. Vas a poder conocer estas palabras que son claves y que te pueden ayudar a comunicarte de una manera efectiva. Y vas a sonar más como un hispanohablante nativo. Sin más, te saludo. Por último, suscríbete aquí al canal de YouTube de Español Real, ya que en el canal comparto todos los videos. Este video voy a compartirlo en el canal de YouTube. Posteriormente, ahora aquí está... estoy en vivo, aquí en Facebook, así que también dale me gusta a la página, sígueme en Facebook, activa la campanita en el canal de YouTube, las notificaciones en Facebook. Esto es muy, pero muy importante, ya que de este modo vas a estar al tanto de cada nueva publicación, no te vas a perder ninguna clase gratuita en vivo o una publicación nueva de cada semana. Sin más, te saludo. Espero que tengas un buen inicio de mes, un buen inicio de semana y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. Cuídate y saludos, ñ. Chao, chao, chao. Hasta luego.